Este domingo, 51 de los 81 circuitos sin fuegueros han recibido servicio eléctrico de forma intermitente. Tras la reactivación de la central de generación distribuida de cruces, se energizaron los grupos de Junco Sur en la ciudad capital, Yaguaramas en el municipio de Abreus y el Parque Solar de Cantarrana. Se cayó el sistema a las 11 de la mañana, ya nosotros una y un y algo ya estábamos de nuevo dando energía. Cuando sucedió el colarcio, nosotros estábamos generando, entregando en ese momento 12 megawatts. En estos momentos nos mantenemos entregando 12 megawatts aquí en el centro del país, en el microsistema que está creado. Estamos conectados entre Santa Clara y Cienfuegos, aquí en el centro de Villa, para que no haya caído voltaje ni nada en el centro del país. En estos momentos tenemos garantías, tenemos 118 horas con fuel y con diésel tenemos 16 horas de cobertura. Desde la refinería de petróleo se asegura el combustible. Aquí se carga principalmente el diésel y el fuel, que también es la continuidad de precisamente la generación, que después entonces se retribuye en energía eléctrica. Se está garantizando un nivel desde aquí y otro nivel, ayer se cargó por Matanza y por La Habana, y hoy se está cargando por Villa Clara. Alrededor del 65% de los clientes cienfuegueros han sido servidos indistintamente. Mientras en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, continúan los trabajos de mantenimiento de la unidad número 4 y se espera el enfriado de la caldera para diagnosticar la avería en la unidad número 3. Ismari Barcia, Noticias Ur.